Hola que tal amigos de Youtube, aquí les saluda su amigo Numbersuper88, con este especial vídeo. Hace poco vi mi número de suscriptores, y me sorprendí que ya fueran 64 personas, que creen en mi contenido. No saben lo agradecido que estoy que pasen a mi canal, y vean tanto mis antiguos, como nuevos vídeos. Vamos creciendo poco a poco, pero alegra tanto que estemos todos reunidos, en esta plataforma virtual. Cuando empecé el canal, tenía planeado ser como los loquenderos legendarios, como Perdopo, Slayer Legend, y Celipezx. Solo que al paso del tiempo, me di cuenta que quería expresar mi opinión personal, de las series y videojuegos que más me gustan. Por eso, agradezco a los nuevos y viejos suscriptores que están a mi lado en este viaje. Gracias por entrar a este pequeño canal, y espero que les sigan gustando los nuevos proyectos, que tengo para el futuro. Sin más por decir, me despido de ustedes, mi querida audiencia. Nos vemos, hasta la próxima. Y espero que tengan, un genial día.